Bueno, no lo vas a cantar. Ajále pues. Qué linda está la nochecita, la tardecita. En que venimos a ayudarte. Venimos todos y con gusto. Gracias, Mara. Quisiera felicitar a ti. Decían que tú naciste. Nacieron todas las flores. En el pilar del bautismo. Cantaron los ruiz, señores. Y vine amaneciendo. Y a la luz del diálogo. Levantando de mañana. Y de aquella audición. Esto me dio por veras. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Que la paz es muy feliz. Que la paz es muy feliz. Que la paz es muy contento. Te desean felicidades. Felicidades a los compañeros del día de hoy. Felicidades, continuamos. Felicidades. Felicidades. Felicidades.